Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Póngala de tegui, de gari Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancing at the ghetto And at the ghetto I feel in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto And at the ghetto I feel in the ghetto And at the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía I feel in the ghetto And at the ghetto I feel in the ghetto And at the ghetto I feel in the ghetto And at the ghetto I feel in the ghetto And at the ghetto Skrillex Skrillex Chip out the man Tiny Mosty And at the ghetto And at the ghetto And at the ghetto